Les comentamos acerca de un accidente aquí en la carretera estatal 544 en el que presuntamente había sido arrollado un alumno de aquí del Centro Universitario de la Costa. Corregimos, no, afortunadamente no es un alumno de aquí del centro, sin embargo, sí, esta persona fue arrollada y dentro del contexto, como ya le habíamos informado hace un par de meses, ante la exigencia de la comunidad universitaria, del propio rector del centro, el doctor Jorge Tellez López, de tener un semáforo peatonal en este crucero. Y es que a pesar de que están bien delimitadas las áreas y los pases están bien definidos, no existe un momento en el que los peatones puedan cruzar, específicamente los alumnos que salen de aquí del centro, que se van a incorporar hacia la carretera estatal 544 de oriente a poniente. Entonces, al momento de cruzar tienen que sortear a la suerte porque no hay una sana señalética que les dé el paso. Y fue como sucedió este accidente en la mañana de hoy. Enrique Tellez, pláticanos cómo está, tú estuviste ahí en el lugar. Así es, Javier. Bueno, bien comentas, lamentablemente a la falta de señalética, a la falta de cultura vial, es que este tipo de accidentes se presentan. El día de hoy, pues tuvo la desfortuna un trabajador que se encontraba camino a su trabajo. Él se encontraba moviéndose en transporte público cuando al descender del vehículo, del transporte público, una camioneta lo arrolla. Al lugar llegaron personal de protección civil del Cucosta, protección civil de Puerto Vallarta y elementos de la policía. Los elementos del Cucosta dieron apoyo en primera instancia en lo que llegó la protección civil municipal. Se percataron y fue así el primer entendimiento de que probablemente él se dirigía al centro de la costa. Al final se pudo confirmar que no era así. No obstante, esto no deja de llamarnos la atención porque es el cruce más popular entre los estudiantes y trabajadores de este centro. Entonces sí, hacer un atento llamado no solo a la autoridad sino también a los conductores de entre todos hacer una mejor cultura vial y poder llevar a cabo el movimiento con seguridad. Vaya, esto hoy pudimos ver. Se presentaron lesiones medianas al mover al lesionado. Sí, presentaba doler fuerte de espalda. Se veía una lesión visible en su pie. Entonces sí podemos decir que hubo lesiones visibles y que desde luego pudieron haber sido evitadas. Sobre todo sí, porque para empezar, ¿cómo lo bajaron? No en la parada oficial sino para ser arrollado tuvo que haber estado en doble fila. Entonces ahí también un llamado a las autoridades viales, a la concesionaria del transporte público para que le diga a sus choferes que no permitan el descender en esa área. Sobre todo por el riesgo y que en las mañanas todo mundo trata de llegar pronto a sus destinos, pero esto no tiene que ser con la imprudencia que en muchas ocasiones ocasionan este tipo de accidentes. Pues muchas gracias.